Activistas de la sociedad civil cubana que se encuentran en Praga participando en un foro sobre derechos humanos expusieron los puntos de consenso que en su opinión deben incluirse en las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba. También subrayaron que no debe darse un cheque en blanco a un gobierno que desea perpetuarse en el poder. Desde Praga, con la información, Freddy Valverde. Un total de 20 activistas cubanos viajaron a la República Checa para explicar qué es lo que realmente pasa en la isla, más allá de la propaganda del régimen. Antonio Rodiles dijo que según la experiencia de Europa del Este, no se debe dar un cheque en blanco a los regímenes totalitarios. Hoy por hoy en Cuba se debate qué tipo de transición o por dónde va a transitar nuestro país hacia una democracia y creo que tenemos múltiples ejemplos de exrepúblicas soviéticas que hablan de cómo las transiciones han fallado, de cómo un grupo de personas se han hecho del poder y sencillamente lo han monopolizado. Y creo que ese es un tema de plena vigencia en nuestro país. Creo que es muy, muy peligroso otorgarle crédito, un cheque en blanco a un gobierno que ha demostrado que lo único que quiere es perpetuarse en el poder. Dagoberto Valdés hizo énfasis en cuatro puntos de consenso que desean los activistas que se incluyan en las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba. Esos cuatro puntos están en proceso de consenso. Se han logrado identificar cuatro temas que son brevemente los siguientes. El primero, la liberación de todos los presos políticos, incluidos aquellos que están bajo licencia extrapenal. El segundo, el cese de la represión política. El tercero, la ratificación de los pactos de derechos humanos que ya Cuba ha firmado. Y el cuarto, el reconocimiento de la sociedad civil independiente cubana como interlocutora válida en todas esas negociaciones. El tercero, la liberación de los pactos de derechos humanos que ya Cuba ha firmado en todas esas negociaciones.